de la Cámara de Comercio del Estado Lara, Álvaro Entralgo manifestó su descontento ante la ley de precios justos señaló que una economía no funciona bajo controles y que por el contrario debe implementarse el libre mercado El presidente de la Cámara de Comercio del Estado Lara, Álvaro Entralgo, ante la reforma a la ley de precios justos, la cual entró en vigencia el pasado martes, anunció que la misma va dirigida a todos los productores de bienes y servicios del país. Señaló además que más que controlar precios, el gobierno nacional debe crear en el país condiciones de libre mercado para garantizar el beneficio de todos los sectores de la economía venezolana. Es una ley que no es que crea que estamos contentos porque nosotros pensamos que los precios se deben de regir por el libre mercado y por la producción. Pero como hay problemas de producción y el gobierno viendo que hay un problema de alza de precios cuando hablábamos que el precio justo era la factura, se agregaba el 30% y la estructura de costos, pero podía pasar por varias manos y tal vez cuando llegaba o cuando llega al consumidor final, pues traía varios 30 arriba. La intención del gobierno es tratar de frenar eso para cuando el producto sale de la fábrica o del importador. El grave problema que nosotros le vemos en la cámara de comercio es que están quitando la estructura de costos, el 12.5 al comercializador. Si ya tienen un precio marcado, ¿para qué le van a quitar al distribuidor y al comercializador su 12.5? Entonces, ahí viene un problema porque si a 30 le quitas o a 28 le quitas 12.5, el grave problema de eso es que vamos a trabajar con precios muy bajos y en estos momentos de aumento de sueldo y salario, de aumento de sexta ticket, entonces vamos a estar con problemas. Por otra parte, se refirió a los denominados bachaqueros asegurando que este mercado de revendedores pudiera revertirse si se sinceran los precios. El otro mercado que se ha creado es el famoso mercado del bachaqueo y ahí habla de cinco años de prisión y habla un montón de cosas, entonces, pero es bastante difícil porque es mucha gente desempleada y mucha gente que ha dejado su empleo formal para dedicarse a eso porque en verdad da dinero. Entonces, ahí tenemos un problema que se podría arreglar tal vez sincerando precios. El presidente de la Cámara de Comercio del Estado, Lara Álvaro Entralgo, puntualizó que desde la institución que preside, lo que más desean es producir, por lo que manifestó no tiene ningún inconveniente en sentarse con el gobierno nacional a fin de dialogar y buscar alternativas para contribuir a mejorar la situación del país. Enrique Suárez, Somos Noticia. El director de análisis de venezolana de consultores organizacionales, Camilo Di Cola, estuvo este jueves en el programa Buenos Días de Somos Televisión, donde mostró un estudio de opinión pública del circuito 1, municipio Iribarra, en estado de Lara, realizado desde el 17 y hasta el 22 de octubre, con la finalidad de saber qué piensan los electores de esa circunscripción. Consultamos, podría indicar el partido por el cual votaría para respaldar el candidato o la candidata nominal, y la lámina es casi idéntica a la anterior, ¿no? Un 32% dice que lo hará por los candidatos del PSV, un 26% por los candidatos de la MUT y un 7% otros partidos, con la misma distribución que te mencioné en la lámina anterior. Pero se mantiene el 35% entre ninguno y no sabe, no responde, que sigue siendo un número importante. Es decir, podría decirse que, o podría manifestarse que hay bastante indecisión en esta circunscripción electoral, o por lo menos dudas, o por lo menos que no se han decidido aún por qué organización política votar el próximo 6 de diciembre. Sí, pudiera inferirse. ¿Esto a qué puede atribuirsele? Te lo acabo de decir, varias cosas, ¿no? Puede haber descontentos con ambas tendencias, puede haber indecisión, desconocimiento todavía un poco de las propuestas, pero en definitiva, estudios posteriores nos podrán indicar con mayor certeza a qué se refiere. Lo que sí está claro es que la campaña influenciará e influirá sobre este 35%. Y con esa diferencia entre el PCV y la MUT no está definido el circuito número uno. Todavía hay que abordar ese 35% porque definitivamente ese 35% entre ninguno, 23% y no sabe, no responde, 12% ya dijo en una lámina anterior que va a ir a votar. El gerente general de Mercabar, Osvaldo Mujica, confirmó que el presidente del mercado mayorista de la ciudad Atilano Linares, presentó su renuncia al alcalde de Iribarren, Alfredo Ramos, asegurando al respecto que para este viernes debe contarse con nueva representación en el ente comercial. Desde finales del año 2013, el ingeniero Atilano Linares asumió la presidencia del mercado mayorista de Barquisimeto, periodo en el que, según la opinión de Osvaldo Mujica, gerente general de Mercabar, se lograron positivas transformaciones en dicho centro, gracias a la gestión de Linares, responsabilidad a la que Linares, según lo informado por Mujica, puso fin cuando entregó el cargo al alcalde Alfredo Ramos, decisión que con base en su versión fue tomada durante el mes de junio del presente año. En el mes de junio de este mismo año, él conversó con el ciudadano alcalde y le dijo, pues, su disposición de abandonar el cargo que tenía para dedicarse a sus propias actividades. Él es un ingeniero civil que trabaja, pues, en su cuenta propia, tiene sus propias empresas y ha decidido incorporarse de nuevo a su campo privado, ¿no? Esto es una decisión propia de él y que es natural de toda persona que asume un cargo. Él le puso en ese momento y estamos esperando es que el ciudadano alcalde decida cuál va a ser su reemplazo y en qué momento se va a producir. La fecha probable que se ha estado manejando es que para este viernes, posiblemente, ya él tenga el sustituto en el cargo de la presidencia. Los estatutos del mercado de la ausencia del presidente las asume el vicepresidente. Hay un vicepresidente dentro del mercado y el señor Benito Rocha, que es el que potencialmente puede estar nominado para ocupar el cargo. Lógicamente, eso depende ya, al final, es de la decisión del ciudadano alcalde. Considero que el presidente Atilano Linares deja una huella en este mercado, porque este mercado lo conseguimos bien deteriorado y el trabajo que se ha venido haciendo poco a poco, desde enero del 2014 hasta la fecha, ha sido un programa de recuperación del mercado y lo que está a la vista no necesita anteojo. En otro sentido, Mujica se refirió al inicio de la obra de ampliación del sector La Playa, efectuado este miércoles por Corpolara, institución que aportará los recursos necesarios para ejecutar los trabajos, ameritando un monto de 30 millones de bolívares. Corpolara hizo el proceso de consulta de precios y ganó una empresa. Lo que es la ampliación son aproximadamente 5.500 metros cuadrados. La playa completa que nosotros aspiramos a ampliar está por los órdenes de los 13.000 metros cuadrados. Esta es una primera etapa, veremos si la segunda etapa la puede hacer también Corpolara o trataremos de buscar recursos por el Consejo Federal de Gobierno. Pero este movimiento no es un movimiento de tribuo político que se está en el mercado, sino el inicio de lo que es la ampliación del mercado mayorista de crecimiento. Al respecto, el gerente general de Mercabar detalló que con este esta primera fase de ampliación del sector la playa culminarían los trabajos de mejoramiento del mercado para este 2015, acotando que los proyectos de 2016 estarán pautados por una nueva gestión. Proyectos para los que enfatizó se espera contar con el apoyo de las instituciones gubernamentales, pues destacó el mercado mayorista no cuenta con los recursos necesarios. Beatriz Rodríguez, Somos Noticia. Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, informó este miércoles que se había firmado un convenio con el CNE de acompañamiento durante la auditoría de las elecciones del 6 de diciembre. A su vez afirmó que 8.000 de las 49.000 máquinas se encuentran preparadas y han sido auditadas con los porcentajes que la técnica establece. El mismo que nos va a permitir que desde el día de hoy estemos acompañando las diferentes etapas de las auditorías y el calendario electoral que este país tiene establecido para sus elecciones del 6 de diciembre. Nuestro acompañamiento es técnico electoral y tenemos conocimiento pleno y la confianza que el sistema electoral que ha montado el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela una vez más estará a disposición del electorado con resultados que sin duda alguna expresan la voluntad del pueblo venezolano en este caso. Estamos a disposición no solamente del organismo electoral sino también de los organismos políticos que participan en las elecciones para conversar con ellos, para cruzar ideas. Ya lo hicimos desde esta mañana con la satisfacción de que todos y cada uno de los delegados de las diferentes organizaciones políticas que van a competir el 6 de diciembre están participando activamente en las diferentes auditorías y nos han dicho que su participación está siendo muy positiva y que no han visto hasta el momento algún problema o se les haya presentado alguna circunstancia que les genere alguna duda. Ya prácticamente 8 mil de las 49 mil máquinas están preparadas y esas 8 mil ya han sido auditadas en los porcentajes que la técnica lo establece y que ellos lo han también establecido y reconocido. Sí, estamos satisfechos hasta este momento, pero vamos a seguir trabajando hasta el día de las elecciones y vamos a estar presentes en cada uno de estos eventos. Por otra parte, con respecto a las opiniones emitidas por Almagro referente a la transparencia que ofrecía para estas elecciones, puntualizó que Almagro ha descalificado y ha sellado la imposibilidad de que un organismo como la OEA en su gestión de acompañamiento electoral sea invitado. Leemos información importante en la www.noticiasbarquisimeto.com. A esta hora detenidas 60 personas desde que se instaló el Comando Nacional de Precios Justos. Información que la aportara el presidente de la República, Jorge Arriaza, en donde manifestó que existen 32 detenidos por delitos de especulación, 28 por comercio electrónico y con esto se suman 60 detenidos desde que se instaló este Comando Nacional de Precios Justos. Mientras que Venezuela en busca de conquistar la paz ante Bolivia en las eliminatorias por Somos, no 23.5 FM, la romántica de ver que se meto, usted va a poder disfrutar de este partido. Así que Venezuela salió con las manos vacías de las primeras dos jornadas de la clasificatoria suramericana al Mundial Rusia 2018 ante Bolivia, que la recibirá, amigos, este jueves a 3.600 metros de altura y afrontará un escenario muy complicado. Así que apoyar a nuestra selección vino tinto. Avanzamos. Exxon Gómez trabaja duro para los Paralímpicos Río 2016. El tenista venezolano Exxon Gómez indicó este miércoles que se encuentra preparándose intensamente para alcanzar el podio en los próximos Juegos Paralímpicos Río 2016. Cabello advierte de nuevos ataques internacionales contra Venezuela. Esta es ya parte de las informaciones de política que nos ofrece la www.noticiasbarquisimeto.com. Es momento de realizar una pausa. Quédese allí al regreso más noticias.